Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Susorías Precio. En el día de hoy vamos a continuar con el inciso B del ejercicio número 1 en la página 128 de su libro. Entonces, antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido. Entonces, nos dice lo siguiente. Nos pedía que dibujemos el triángulo rectángulo, calculemos la longitud del tercer lado y las razones trigonométricas para un ángulo agudo. Entonces, el inciso B nos da ahora que P es igual a 36, U es igual a 77 y C es lo que no conocemos, y C nos decía que es la hipotenusa. Entonces, vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Entonces, tenemos que, nos dan que P es igual a 36, entonces aquí este cateto es igual a 36 y Q es igual a 77, que es el otro cateto. Entonces, C, que es la hipotenusa, es lo que no conocemos. Entonces, vamos a calcular por el teorema de Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Es decir, C cuadrada es igual a cuadrada más B al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir, en este caso, como estamos manejando P y Q, entonces sería P al cuadrado más Q al cuadrado, que son los dos catetos. Entonces, sustituimos, C cuadrada es igual a P, ¿cuánto vale P? Que es 36 al cuadrado, más Q, que es 77, entonces al cuadrado. C cuadrada va a ser igual a 36 al cuadrado, que nos da 1296, más 5929. Entonces, al efectuar esta suma, vamos a obtener que C cuadrada va a ser igual a 7,225. Entonces, despejando para C, C va a ser igual a la raíz de 7,225, y eso nos va a dar igual a 85. Entonces, por lo tanto C es igual a 85, que es la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos faltaría? Encontrar cada una de las razones trigonométricas para este ángulo agudo que vamos a nombrar como teta. Entonces, primero, seno D del ángulo teta, sabemos que la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto aquí? Sería el lado P, igual a 36, 36 entre la hipotenusa, que es C, que ya calculamos que es 85. Ahora, coseno D, el ángulo teta. La función coseno está definida como el cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, ¿cuánto es el cateto adyacente? Es igual a 77, entre la hipotenusa, que es 85. Ahora, la función tangente, tangente de teta. Está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto opuesto? El cateto opuesto es 36, entre el cateto adyacente, que es 77. Ahora vamos con las funciones inversas. La función inversa del seno es la función cosecante, cosecante de teta. Entonces, esa está definida como hipotenusa entre cateto opuesto. Y nos va a dar igual a, únicamente vamos a invertir lo que teníamos en el seno. Entonces, va a ser 85 entre 36. Ahora, la función secante, secante de teta, que es la función inversa del coseno. Y entonces, esa está definida como hipotenusa entre cateto adyacente. La hipotenusa, en este caso, es 85. 85 entre el cateto adyacente, que es 77. Y, por último, la cotangente, la cotangente de teta, es la función inversa de la tangente. Es decir, es cateto adyacente entre el cateto opuesto. Nos va a dar 77 entre 36. Y así van a quedar definidas cada una de las funciones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Ahora vamos con el inciso C. Igual, nos dan que C es igual a 37, M es igual a 35 y N es lo que no conocemos. Entonces, primero vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Entonces, C, que es la hipotenusa, entonces sería aquí, C es igual a 37. Ahora vamos a nombrar este cateto como N igual a, que no conocemos, y este otro cateto, M, que es 35. Entonces, por el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Es decir, N al cuadrado más M al cuadrado. Vamos a tener que C, cuanto vale C, es 37 al cuadrado. Igual a N al cuadrado más M, M que es 35. Entonces, 35 al cuadrado. Y, entonces, lo estoy viendo, es 37 al cuadrado, vamos a tener que es 1369 igual a N al cuadrado más 35 al cuadrado, que es 1225. Entonces, vamos a despejar aquí este 1225, vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, va a ser 1369 menos 1225, y eso igual a N al cuadrado. Entonces, al efectuar esta resta, nos va a quedar 144 igual a N al cuadrado. Y despejando, entonces, N va a ser igual a la raíz de 144. N es igual a 2. Entonces, ahora vamos a encontrar de nuevo todas las funciones trigonométricas. Entonces, sería seno de, vamos a tomar este ángulo, teta. Seno de teta, que es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto? Es, en este caso, N. Y N es 12. Entre la hipotenusa, y la hipotenusa es C. Y C vale 37. Ahora, el coseno de teta. El coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuánto equivale el cateto adyacente? Es 35. Entre la hipotenusa, que es 37. Ahora, la tangente, la tangente del ángulo teta, está definida como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto es igual a 12. Entre el cateto adyacente, que es 35. Ahora vamos con las funciones inversas. La función inversa del seno es la función cosecante de teta. Y la función cosecante de teta es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, aquí vamos a invertir. Nos quedaría que la hipotenusa es 37 y el cateto opuesto, 12. Ahora vamos con la función secante de teta, que es la función inversa del coseno. Entonces, esta va a quedar igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es 37. Entre el cateto adyacente, que es 35. Y, por último, la función cotangente de teta. La función cotangente de teta es la inversa de la función tangente. Entonces, esta es igual a cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y nos va a quedar 35, que es el cateto adyacente, entre 12, que es el cateto opuesto. Entonces, así van a quedar definidas cada una de estas funciones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Ahora vamos con el inciso D. Entonces, igual, nos piden las mismas instrucciones. Y tenemos que C es igual a 7, L es igual a 4 y M es igual a... Es lo que queremos conocer, es el otro lado. Entonces, primero vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Nuestro triángulo rectángulo que tiene medidas C, la hipotenusa. C es igual a 7 y los otros dos lados, que son L y M. Entonces, aquí vamos a nombrar este L, este cateto, igual a 4 y este otro cateto, M, igual a lo que no conocemos. Entonces, vamos a encontrar primero este lado M por el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los otros dos catetos al cuadrado. Entonces, sería L al cuadrado más M al cuadrado. Entonces, C al cuadrado es igual a... ¿Cuánto equivale L? L ya sabemos que es 4 al cuadrado. Más M al cuadrado. Entonces, C al cuadrado, ¿cuánto es C? Es 7. 7 al cuadrado igual a 4 al cuadrado, que es 16, más M al cuadrado. 7 al cuadrado, 49, igual a 16 más M al cuadrado. Y este 16, ahora lo vamos a pasar hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 49 menos 16, igual a M al cuadrado. Entonces, vamos a tener que 49 menos 16 es 33, igual a M al cuadrado. Entonces, M va a ser igual a la raíz D de 33. Ese va a ser el valor D del otro cateto. Entonces, ahora vamos a calcular las razones trigonométricas para este ángulo agudo teta. Entonces, primero vamos a tener seno D de teta. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, aquí en este caso, ¿cuál es el cateto opuesto? Es 4 entre la hipotenusa, que es C, que es 7. Ahora, el coseno de teta. El coseno de teta es el cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Que es raíz D de 33 entre la hipotenusa, que es 7. Luego, la tangente del ángulo teta. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es igual a 4. El cateto adyacente es raíz D de 33. Entonces, aquí vamos a racionalizar esta para que no nos quede esta raíz D de 33 en el denominador. Entonces, vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por raíz D de 33. Lo vamos a multiplicar así, cruzado. Y nos va a quedar 4 por raíz D de 33. 4 raíz D de 33. Y abajo vamos a tener raíz D de 33 por raíz D de 33. Y cualquier raíz multiplicada nos tiene que dar lo que tenemos adentro sin la raíz. Entonces, nos va a quedar raíz D de 33 por raíz D de 33 es únicamente 33. Entonces, así queda expresada la tangente. Luego, la tangente del ángulo teta, que es la función inversa del seno, es hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, eso nos va a dar igual a 7 cuartos. Después, tenemos la secante del ángulo teta, que es la función inversa del coseno, es hipotenusa entre cateto adyacente. Y eso nos va a dar igual a 7 entre raíz D de 33. Y de nuevo, multiplicamos por raíz D de 33 entre raíz D de 33, para que no nos quede en el denominador esa raíz. Entonces, va a ser 7 por raíz D de 33. Y abajo, raíz D de 33 por raíz D de 33 es únicamente 33. Y por último, la cotangente del ángulo teta, que es la inversa de la tangente, va a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. Y esto va a ser igual a raíz D de 33 entre 4. Entonces, hasta aquí terminamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir si les gustó. Gracias. 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 Gracias.